Ya está, me ando durmiendo de vuelta Gracias, gracias, ya llegamos Que bueno, gracias a Dios Venimos a ver los cajones de alto poder Alto pedoraje Ya llegamos Ya está filmando Aquí también para que salga el Férez Está filmando ¿Tú crees que no? ¿Y cómo le conoces esto al Chiliro? ¿Cómo? Primero, más que nada Este... Yo siento que se va a ir bien, Abelito Porque está hecho con corazón Eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante, Abelito? Que te le dedicas tiempo Y el don que yo creo que es la vida Dios te dijo Yo no lo he oído, pero yo siento que se va a ir Chingón No, yo siento que se va a ir ¿Tú cómo se te hace el Férez? A ver, no, no Bien, bien, bien Vamos viendo, dijo el Ciego Y lo confirmó su primo al Tuerto Primeramente Sonido pirata de Guanajuato Va a traer estremable Sí, o sea, como me dice que va a ser una chul Abel Pérez Abel Pérez Y su sistema 360 Ahí está Y ya no más Y ya no más Todo lo mismo ya Todo lo mismo ya Nos encontramos en casa Abelito Pérez Ahí está ¿Tú has escuchado ya los turbos? Los vejas ¿Qué onda? ¿Cómo se te...? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué notas en esto? O sea que... Por ejemplo Lo que yo estoy viendo aquí es una Es una Es una Y si es el bajo Si es diferente Es como más fino En realidad para mí Se me hace más fino Y para hacer uno Ya en volumen De unas cuatro O ya más Olvídate el golpesazo Yo creo que hasta Para el golpe De ser fuerte Y el cuerpo Vamos a hablar Si yo no me se oye Sí Esa es la ventaja Porque no me hace un balón de fer Y... Me le pones play a Kaijo Y vamos aquí a la plaza de Guanajuato A ver cómo se oye De aquí para allá ¿Sale? Vamos a ir a espaldas del cajón A ver ¿Qué te parece? Vamos A ver Vamos Vamos Para que la va a aprovechar ¿Qué te parece? Allá para el sonido pirata Que suene Que suene San Luis Buenoyes Y todo el de una americana ¡Vivo! 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 ¡Vámonos y que suene! Es el bajo Yo le pongo al pinche gorila Es el despertó Es el despertó El bajo El bajo El bajo El bajo Sienta palabras La pena El bajo Es el sesenta Y que suene Vamos Si que suene ¡Vivo! Señoras y señores Siempre con la nueva producción El速 수도Joón Unión americana Al acebo de julio Ese es el buñal Y eso es el sonido Quique ¡Vamos! 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 ¡San Luis Patríguez! ¡Que no jugan a tuelo! ¡Y se venga la nueva producción que es San Juan! ¡Vivo! ¡Albaldad! ¡No, no, no, no! ¡Liche bajo! ¡No me respeto, señoras y bajo! ¡Al rato! ¡Al rato vamos a ver en San Luis! ¡Vamos a ver! ¡A ver Pérez! ¡A ver Pérez! ¡A ver Pérez! ¡Al saludo! ¡Paramilloso! ¡Ay, güey! ¡Al rato nos va a traer el Super Ryan! ¡Rayan Salud! ¡Vamos a ver! ¡Primero Dios! ¡Primero mete Dios con el Ryan! ¡Con el Super Ryan! ¿Cómo es señor? ¿Estás trabajando nomás con el Ryan ahorita? ¡Con el Super Ryan DJ! ¿Tienes una voz nunca? ¡Se llegaron a su bosta! ¡Más invadido con una producción perrona esta vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La voz que tienes es el Brian! ¡A ver! ¡Maestro! ¡Julian! ¡Por favor! ¡Aviéntate ahí! ¡Étale! ¡Ya está preocupado! ¡Ya está preocupado! ¡Ya no va a llegar! ¡Ya está el carro! ¡Ya está prendido! ¡No, no, no, no! ¡Encendido! ¡No, no! ¡Prendido! ¡Ah! ¡Encendido! ¡Le mandan un saludo al pinche chupero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mete a un pinche pelotero! ¡La va a llevar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! 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 ¡Venga la guía! ¡Voy decepcima! ¡Voy todo el Férex! ¡Soy el Farro Grosso! ¡Haciendo la prueba! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Venga la guía! ¡Así que suene con sabor! ¡El señor para cuarto! ¡A Benito Pérez! ¡Dónde está mi fecho! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Póngale sabor! ¡Qué bonito se escucha! ¡360 grados a la redonda! ¡Eh, eh, eh! ¡Un alto penorraje! ¡Atene a Benito Pérez! ¡Pa' allá! ¡Pa' acá! ¡Pa' allá! ¡Pa' acá! ¡Uh! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito suena! ¡Lo que ya se hace con corazón suena! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Señor lidera! ¡Vamos a bailarra! ¡Que suena subrio lo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Póngale sabor! ¡Há de Benito Pérez! ¡Lo que se hace con corazón suena bien! ¡Viva nomás! ¡Que suene con sabor! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Pa' allá, pa' acá! ¡Uh! ¡Vamos! Voy a ver el Super Ryan ¡Eh! 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 ¡Que llore el Arco León! ¡Que llore el Arco León! ¡Que llore el Arco León! ¡Que llore el Arco Leóncito! ¡Ale, abuelito! ¡Deja ese sabor! Todas las banderas, cuñas, peras, solideras ¡Vamos a verlas! ¡Señoras y señores! ¡Vámonos y canciones! ¡La nueva producción que está de nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡Ah! ¡Estados Unidos! ¡Escuere! ¡Y todo lo que usas! ¡San Luis Potosí! ¡Ale estilo del Super Ryan! ¡Sí, señor! ¡Es el ser! ¡Eh! ¡El rey del sabor! ¡Papá! ¡Ándale! ¡Vivo! 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 ¡Vámonos y canciones! ¡Bueno! Ahí está, ahí le dejamos ¡Vivo! 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 ¡Vivo en los acuerdos! ¡Vivo en los acuerdos! la gente se movió entonces cuando estaba niño eso me motivaba entonces yo agarraba con un cable porque es un cable de luz con eso me emocionó pues aguardaba y al rato así entonces ya gracias a Dios por primera vez tú aquí por parte de mi papá yo le agradezco mucho a él que chido andamos encaminando almas para acá que chido porque estaba bien joven y la neta tienes un choro de potencia y el ritmo lo traes entonces también lo vas a metiendo a chambi yo lo invité hay cabineas conmigo y primero yo la gente te voltea y pues te le caes la chambita mi grande no claro que si, tienes todo el potencial la neta si tienes el potencial si ahorita en adelante pues te van a ver en el cabacho y ya también yo voy a ir con Superbriand y ya Superbriand y ya Sabes por todo yes papá ahí está Sabes por todo yes no todo muchas gracias mi papá muchas gracias y ahorita es mi nuevo proyecto de ya dedicarme de lleno individual independiente entonces que llevo años ya llevo años si cuantos años mas o menos como unos 30 años 30 años desde chiquito de mi papá me acuerdo que tenía su grupo desde ahi cuando tú naciste naciste en la música naciste en la música de hecho mas que así no con decirte que de cura lo metían en un cajón en una caja de los con la cabeza y se puede payasito no no si en serio meta ahí está que te diga oh si es verdad si yo ahorita mi hijo el mas pequeño bueno el grande cuando me lo llevo yo hace las giras de hecho yo lo metí haciendo un rato dormí como con lo mismo historias pero que ahorita como pequeño bueno que todo lo verdad que hay tantas historias si si nos gusta la música nos gusta la música de pequeños aquí andamos digo muy bien agradecido con la vez y y sí y y y y y y y y El sonido era de ángulo. Ahí grabarlos para aquí. Por eso es 360. Imagínate, este se oye para todos lados. Yo lo que voy es que si se expanda el chulo. Nosotros ya cuando vino el pirata nos vimos hasta allá. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, buenas tardes. Bueno, pues tenemos el gusto de saludar a la gente que ya nos hace favor de acompañarnos. La gente que se encuentra en vivo y a todo color. Comenzar de gusto. Les saludamos. Este es el tema de la música sabrosa para toda la gente enamorada. El tema de la música salsa. Música bonita, música de gacha. Echale sabor sabido. Echale sabor sabido. Es un tema bonito. Romántico. Perdí, dejarlo, papá. Es un tema para los enamorados. Los esposos, los amigos, los amantes ¡Qué cosa! ¡Calla! ¿Cómo dice el chancrín, chancrudo? ¡Chancludo! ¡Chanclazo! ¿Por qué me dije chancrudo? ¡Listo! ¡Cuéntemos el señor! Estoy espadrote ahí, ¿eh? Sí, 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 yo te pensaba que era el chancrudo, pero no No, 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 ¡Chanclazo! ¡Cómo que chancrudo! Bueno, yo no lanzamos a caballeros Allí está la calidad de secuestre Hoy, por parte y conducto de La Ver Pérez La música, los grandes amigos amantes del audio En esta tarde Y ya está. ¡A mi gusto! ¿A tu gusto qué onda? No, si se oye chido, ¿cómo no? Más, ¿cómo no? Si se oye chido. Si, si. Estamos probando uno, el proceso que tiene. Si, no hay gran cosa ahorita. Exactamente. No hay gran cosa. ¿Se oye bonito? Si. ¿Se oye bien? ¿Y no le estaciona? ¿Y cómo se oye? Si. Si, es una de las cuestiones. Primero estamos de espaldas, también el aire. Todo tiene que ver, ¿no? Pero no hay ninguna excusa. Un bajo siempre va a hacer un bajo y se va a escuchar. Pero ahorita, como usamos espaldas, ahí no te puedes dar cuenta de qué traza, qué tan... tan bueno es el bar. Una salsita. un mejor solo cupido. Es el bar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahora! ¡Vale! ¡Sacame! ¿Ahora tiene ahí? ¡Chingón! ¡Vente Fer! Es que es uno Es uno y lo que me gusta es los tiempos del bajo Todo lo que hace y es uno nada más ¿Verdad? ¿Qué piensas Fer? ¡Pásale para acá! ¡No te guardes los secretos! ¡Miche Fer se esconde! ¡Al contrario! ¿Qué opina Brian? El Brian es de San Luis Potosí ¡Ah! Fíjate que chido! ¿Tiene ese equipo también? ¡Ve la dinastía cristiana! ¿Alteres de la dinastía? ¿De este señor? ¿Cómo se llama? ¿Tontín? ¡Padrino! ¿Él fue tu padrino o qué? ¿Va a cabinear ahora con nosotros? Sí, muy chido ¿Sí? La comparación es... Allá... Allá va... Se llama un vegano No... No... Se llama un vegano No... Como si tuviera una almohada ¿Viste? Allá lo que gusta es la agresividad No... 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 ¡Está chido! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tiene gran cosa No... 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 El proceso es lo que lo estaba diciendo ahorita Me agarré así... A ver... ¿Qué onda? ¿Qué treas? ¿Cómo hay? Pero... ¿Tiene bien cobijado? ¿Qué se gana uno? ¿Tiene bien cobijado? Te siga ni... Ni le ves ni pa' dentro ni pa' fuera ¿No? Es que yo cuando entré... Dije... No... Este es un bajo que está así... De doble... De doble bajo... De quita que... No... 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 Yo si pensé que eran dos cocinas en el cajón Yo me imaginé que estaba así el bajo... Este bajo sabes que... A ver... Nos sorprendió...